Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. El Congreso de Nayarit frenó la publicación del decreto que incorporaba 20.000 hectáreas de territorio jalisciense a su entidad, que fraccionaba la comunidad de San Andrés Coamiata, informa la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Local, Verónica Jiménez, explica que habrá una nueva consulta entre los habitantes de la Comisión de América el próximo 30 de mayo, toda vez que en el Congreso de Nayarit solo se consultó a 4 de 400 habitantes para avalar su decreto. Agrega que los gobiernos de Nayarit y Jalisco comenzaron negociaciones por este tema, sin embargo, los legisladores vecinos ya plantearán llevar hasta el Senado de la República. En más información, el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoce que la falta de pago por parte del gobierno de Jalisco por los servicios prestados al Seguro Popular afectan la calidad en el servicio que prestan. Pérez Gómez informó que el recurso recibido del Estado por concepto de Seguro Popular equivale a la tercera parte del presupuesto operativo de los hospitales civiles. Como siempre, agradeciéndole por su atención e invitándolo a continuar con la señal de Canal 44 y en una hora con más información.